Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarte Y dejarlo así, así, échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarte Y dejarlo así, así, échame la pulpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me, yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Eso que siempre te prometí Ñame la pulpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidarte de hacerlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa